Mamachana Mamachana mi son, mi son mamachana es, es para que goce Mamachana mi son, ay mi son, mi son mamachana es, es para que goce Para bailar el sol hay que ponerle sandunga Este tremendo cumbán A cumbá, cumbá, cumbán Tremendo cumbán Hay que ponerle sandunga Tremendo cumbán Es un son que te tumba Tremendo cumbán Cumbán, 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 cumbán Tremendo cumbán Cumbán, cumbán, como dice Tremendo cumbán Hay chanas son pa' los niches son Tremendo cumbán Porque es un ritmo muy retoso Tremendo cumbán Hay na' más mi camarada Tremendo cumbán La rumba mía te va a tumbar Tremendo cumbán Van, 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 como dice mi son Tremendo cumbán Pero qué lindo, qué reto son Tremendo cumbán Van, van, mamachana Tremendo cumbán El son vos tú no me llamas Tremendo cumbán Los días alante corren mucho Tremendo cumbán Los días atrás se quedarán Tremendo cumbán Si no vienen guarachando Tremendo cumbán Este tremendo cumbá, cumbán Tremendo cumbán Van, van, como dice mi son Tremendo cumbán Cumbán, cumbán, cumbachero Tremendo cumbán Cumbán, cumbán, bongocero Tremendo cumbán Van, 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 van Tremendo cumbán Van, 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 van Tremendo cumbán Van, van, como llaman Tremendo cumbán Cumbán, cumbán, cumbán Tremendo cumbán Cumbán, cumbán, como dice Tremendo cumbán Hay el son que nací en Cuba, todo el mundo está gozando Con este swing sí señores, ya mi gente está cantando Ae Cumban, ae Cumban, van, van como dice mi son Van, van como llama mi son Que rico Tremendo Cumban Las flores y los amores, Tremendo Cumban Hay que saberlos cuidar, Tremendo Cumban Las flores y los amores, Tremendo Cumban Hay que saberlos cuidar, Tremendo Cumban La flor sin agua se muere, Tremendo Cumban Y el amor sin besos no existe, Tremendo Cumban Van, van como dice, Tremendo Cumban Cumban, Cumban, pa' los niches son, Tremendo Cumban Cumban, Cumban, como llama el son, Tremendo Cumban Ae Cumban, con mi Cumban, Tremendo Cumban La rumba mía te va a tumbar, Tremendo Cumban Los días adelante corren mucho, Tremendo Cumban Los días atrás se quedarán, Tremendo Cumban Si no vienen guarachando, Tremendo Cumban Hay chocolate el Cumban, Tremendo Cumban Eh, como dice, Tremendo Cumban Eh, como llama, Tremendo Cumban Cumban, Cumban, con gocero, Tremendo Cumban Cumban, 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 Cheroe Tremendo Cumban, 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 Cheroe Tremendo Cumban Eh, cosas ricas mi son, Tremendo Cumban Pero que lindo, que bueno el son, Tremendo Cumban Van, 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 van Como dice Tremendo Pumbe Pumbe, 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 Pumbe Tremendo Pumbe Pumbe, Pumbe, Mama Chana Tremendo Pumbe Pumbe, Pumbe Pumbe, Pumbe Pumbe, Pumbe Ay, Cuba hermosa Pumbe, Pumbe Primorosa Pumbe, Pumbe Pan, Pan, como llama Pumbe, Pumbe Ay, Pan, 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 como suena Pumbe, Pumbe, Pumbe Pumbe, Pumbe, Pumbe Pumbe, Pumbe, Pumbe Como dice Tremendo Pumbe Cielo azul, paraíso divino Pan, pan, como llaman son Así se dice y así se canta Porque la rumba que a mí me encanta Pan, 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 pan Pan, 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 mamá ya no llama Veneno Kumba, eh, como llama, veneno Kumba, oye, como dice, veneno Kumba. Umbang.